Conectamos con nuestro compañero Vladimir Paula, que se encuentra desde el Hospital San Vicente de Paúl. Buenas tardes, Vladimir. Así es, muchísimas gracias a ustedes. En el estudio continuamos con esta cobertura total de la Enor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Nos encontramos en este momento en el área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl. Donde unas cuatro personas han sido atendidas esta tarde y han resultado heridas en diversos hechos registrados en esta demarcación. Se trata de José Luis Jiménez Germosén, quien sufrió golpes en diversas partes del cuerpo y herida en la cabeza, mientras se encontraba en el mercado municipal de esta localidad de San Francisco de Macorís. Esto se está investigando. Al momento de este hombre llegar al área de emergencia, donde fue atendido tras los contundentes golpes que sufrió, y principalmente en la cabeza, dijo que fue atacado por una multitud en el mercado municipal de esta localidad. El caso se encuentra en investigación. Debemos de decir que esta tarde también fue atendido en esta área un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad haitiana, quienes sufrieron fracturas en una de sus dos piernas cuando impactaron con un vehículo en marcha. El haitiano desde su lecho en esta área nos narra lo acontecido. Yo manejo en el motor y dos motos policías agarran a mí. Yo no parlao, yo corré y policía para atrás de mí, yo no sé por qué. Y yo paso un lequín, yo choco con un jipeta. Con un jipeta y yo trago a un haitiano, un haitiano para atrás de mí. Yo choco con los dos. ¿Pero por qué te detuvieron ellos? ¿Por qué? ¿Por qué te querían detener? ¿Cómo? ¿Por qué te mandaron a detener ellos? ¿Por qué te mandaron a detener? Yo no sé. El policía viene con el motor y dice que... Y saca a quito y dice que... Yo no entiendo que tú dices, yo entro de aquí, ¿no? Y yo viene un jipeta y choco conmigo. ¿Cómo es el nombre tuyo? Federín Dici. El policía que tiene culpa. ¿Cuántos años tienes? Runtinueve. ¿Dónde tú vives, señor? En Macaulí, en Rosilmán, de la calle 6, en la etapa. La tarde de este Viernes Santo también fue atendido un infante de 10 años que resultó herido en la cabeza por parte de otro menor quien le propinó una pedrada cuando se encontraba en el balneario Río Copa de la comunidad de Naranjo Dulce. Ha sido un recuento de lo que hasta el momento en esta tarde ha llegado a esta área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl en este Viernes Santo. Repito, cuatro heridos en diversos hechos, diferentes hechos. Entre ellos, repito, un hombre que fue golpeado, herido en la cabeza en el mercado municipal por una multitud, de acuerdo a él, dos nacionales haitianos que impactaron con un vehículo cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta y, de acuerdo al lesionado, hubo una persecución por parte de la policía contra ellos. Se asustaron y ahí ocurrió el hecho. Debemos de decir que la mujer se encuentra en estado delicado. Y, por último, el infante de 10 años que resultó impactado de una pedrada en la cabeza en un balneario por parte de otro menor. A ustedes las gracias. Continúen activos con nosotros. Hay mucho más en esta programación especial que solo tiene el objetivo de mantenerle a ustedes informado y formado acerca de todo lo que acontezca. Telenor Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. Vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias a nuestro compañero Vladimir Paula por todas las informaciones en este Viernes Santo. En esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2023 hemos tenido nosotros el privilegio de mantenerle totalmente informado.